Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Leo Méndez y el día de hoy tengo un nuevo video. Tengo en la mesa de prueba un nuevo pedal de la familia de Universal Audio. Estoy refiriéndome al Golden Reverberator, un maravilloso pedal de reverb que cuenta con tres algoritmos con el cual podemos bañar despacio nuestro sonido. Si quieren saber más, acompáñenme a ver el siguiente video. Si esta es la primera vez que visitas el canal, no olvides suscribirte ya que continuamente comparto tips, trucos y reseñas de sintetizadores y pedales como este. La reverberación es uno de los efectos más importantes en nuestra creación musical. Nos permite llevar nuestros sonidos a distintas espacialidades. Por ejemplo, no es lo mismo que me escuchen de esta forma a que lo hagan dentro de esta caverna. Simplemente añadiendo un poco de reverb puedo cambiar de espacio. Es una verdadera máquina que nos transporta a distintos lugares. Algo muy interesante de esta nueva línea de pedales de Universal Audio se cuenta con las emulaciones clásicas, esos sonidos y esas máquinas que amamos de diferentes épocas. Es por esto mismo que incluso en su página web tiene una leyenda que dice 60 años de tono analógico a tus pies. Por ejemplo, el primer algoritmo está basado en los clásicos amplificadores Fender de los 60's. Y estas emulaciones son tan interesantes que incluso al menor ruido podemos escuchar como si tuviéramos un tanque de reverb real. Gracias a esta emulación de resortes es que se le conoce como Spring 65. El segundo algoritmo se le conoce como Plate 140. Este efecto es una emulación de los clásicos plates de estudio de la década de los 50's. Y lo más interesante para mí es que Universal Audio con todo su conocimiento en hacer buenos plugins, trae a la mesa en este empaque compacto todo el poder del MT-140, este reverb clásico que también puedes adquirir si eres usuario de Universal Audio. El tercer algoritmo está basado en un reverb digital lanzado a finales de la década de los 70's. Estoy hablando del Lexicon 224. Este reverb realmente cambió toda la década de los 80's con sus famosas colas de reverberación. Por si esto fuera poco, nuestros pedales cuentan con una salida USB-C que nos permiten conectarlos a nuestra computadora y registrarlos. De esta forma tendremos acceso a un nuevo algoritmo. Estoy hablando de las cámaras y los platos del famoso 224. En cuanto a entradas y salidas, este pedal nos tiene cubiertos. Cuenta con entradas mono y estéreo y salidas mono y también estéreo. Y esto amigos es muy importante para los sintetistas, porque por ejemplo podemos entrar de nuestro Mother 32 en mono y salir en campo estéreo. Además, otro punto muy importante es que debido a su DSP es realmente estéreo. Y la cereza en el pastel es que es True Bypass. Y esto que quiere decir, que cuando apagamos nuestro pedal no estará pasando la señal a través del DSP. De esta forma, para los puristas tendremos una señal 100% analógica. Un punto a mencionar, pero que todavía no está listo, es que además cuentan con Bluetooth. Seguramente más adelante podremos controlar los parámetros de nuestros pedales mediante una aplicación Bluetooth. Ahora sí vamos a empezar a tocar nuestro pedal y tenemos en la mesa de prueba el Mug Modern 32 y la Electron Digiton. Para iniciar vamos a utilizar nuestro primer algoritmo que se le conoce como Spring 65. En este primer algoritmo nuestras perillas van a tener ciertas funciones. El Decay ajusta el tiempo de la cola de reverberación. El Pre-Delay ajusta el tiempo previo al Reverb. Y la perilla de mezcla ajusta el balance entre las señales limpias y las señales con reverberación. Estas tres perillas se mantienen constantes en todos los modos. En el algoritmo Spring 65, la perilla de bajos ajusta la respuesta de frecuencias graves. Asimismo, la perilla de treble se encarga de las frecuencias agudas. La perilla de mod se encarga de darle movimiento a nuestro sonido. En el caso del algoritmo Spring 65, le agrega ondulaciones y silbidos a nuestra señal. Y por si esto fuera poco, en cada uno de nuestros algoritmos tenemos tres distintos modos. El primero es un reverb más brillante, el segundo algo más suave y la parte 3 encontramos algo ambiental. El primero es un reverb más brillante, el segundo algo más brillante, el segundo algo más brillante. El segundo algo más brillante, el segundo algo más brillante. Ahora vamos a nuestro segundo algoritmo, el Plate 140. El primero es un reverb más brillante. El primero es un reverb más brillante. Gracias por ver el video. 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 En este algoritmo contamos con tres modos. El primero es un cuarto regular. El segundo es un hall de tamaño pequeño. Y el tercero es un hall más grande. Y el segundo es un hall de tamaño pequeño. Y el segundo es un hall de tamaño pequeño. Y el segundo es un hall de tamaño pequeño. Para acceder al segundo es un hall de tamaño pequeño. Para acceder al último algoritmo llamado Chamber & Plate debemos de mover nuestro switch hasta que se ponga en verde. En este caso las tres perillas funcionan de la misma forma que en el algoritmo anterior, pero tenemos tres distintos modos. y también tendremos un somewhere. Aquí tendríamos un Chamber. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una cosa muy interesante es que cuando encontramos un preset que nos gusta, podemos almacenarlo mediante este switch. Cuando parpadea, estará listo. Para acceder a ese preset, debemos de presionar este botón. Y lo mejor de esto es que podemos modificar completamente nuestro algoritmo, cambiar las funciones, modificar todo. Y mediante el uso de este botón, regresaremos al preset previo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si te gustó este video, no olvides suscribirte ya que continuamente comparto tips, trucos y reseñas de sintetizadores y tecnología musical. Además, no olvides dejar tus mensajes en la sección de comentarios. Yo soy Leo Méndez y nos vemos a la próxima.